Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta Bueno, hacemos este cortito vídeo para deciros que estamos en Ustream Vamos a comentar a las 9 y media toda la conferencia de EA Games Junto con Alex B Pero no la vamos a poder hacer la junta Así que tendremos que utilizar los dos enlaces que los pondremos en la descripción Para que la conversación cobre sentido Entonces tendréis que clicar los dos enlaces para poder escuchar ambas conversaciones También vamos a estar a las 2 de la mañana para comentar la conferencia de Sony Así que os esperamos, un besito muy grande y hasta luego